El presidente de la República, Lenín Moreno, decretó un nuevo estado de excepción a nivel nacional por 30 días. Además, estableció un toque de queda y ley seca durante 15 días. El mandatario dio a conocer un paquete de medidas adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional ante la amenaza de la mutación del COVID-19 detectada en Reino Unido. Ante el riesgo de que la mutación del COVID-19 detectada en el Reino Unido alcance Ecuador, las restricciones se robustecen nuevamente y fue el primer mandatario el que informó en qué términos salieron aquellas del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Declarar el estado de excepción durante 30 días en todo el espacio ecuatoriano. Declarar toque de queda a partir de hoy y durante 15 días. Vigente desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. En este mismo horario regirá la ley seca. Y para reducir el peligro de que el virus entre por las terminales aéreas, se pedirá a los viajeros procedentes del Reino Unido, Australia, Sudáfrica y los países de la Unión Europea una prueba PCR negativa efectuada 10 días antes del viaje. También deberán realizarse una prueba rápida de antígenos en los aeropuertos. Se exigirá el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio en hoteles previamente acordados durante cinco días desde el arribo. Para viajeros no residentes en el Ecuador. Y si los ciudadanos no tienen el resultado negativo PCR o la prueba rápida, deberán cumplir 10 días de aislamiento. Y dentro del territorio, la serie de medidas a aplicarse contemplan nuevos horarios de funcionamiento para centros comerciales de ocho horas a veinte horas con aforo del 50% de capacidad. Reducción del aforo de restaurantes y hoteles al 30%. Cierre de las playas los días 24, 25 y 31 de diciembre del 2020 y el primero de enero del 2021. Cierre de bares, discotecas y centros de diversión nocturna. Limitar las reuniones sociales a un máximo de 10 personas. Y prohibición de quema de monigotes en espacios públicos a escala nacional. Si en estas fiestas abusamos del contacto que tenemos, será la última Navidad que celebremos con nuestros seres queridos. Y lo digo muy en serio. No podemos fallar. Ahora, ahora al menos que hemos avanzado tanto. Todas las medidas señaladas por el COE Nacional son de obligatoria aplicación y su cumplimiento es de total responsabilidad de los ciudadanos. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.